Este es el paso número 2, la verificación del equipo de cómputo. Recuerda que para realizar este paso ya debiste de haber realizado el paso número 1, la descarga e instalación del programa. Si aún no lo realizas o tienes dudas de cómo hacerlo, puedes verificar nuestras redes sociales y canal de YouTube con el video tutorial llamado Paso 1 para la descarga e instalación del programa. Recuerda que la computadora y servicio de internet que utilices para esta verificación debe ser la misma que utilices en la apreciación de conocimientos y aptitudes. Solo así podrás reducir a mínimo el riesgo de que algo falle al momento de tu aplicación. Para empezar con tu verificación, deberás dar clic en el botón Verificación del equipo. Permite al programa ingresar a la cámara web, micrófono, la ubicación y la red. Desconecta los audífonos y dispositivos Bluetooth ya que no están permitidos. Después, selecciona la cámara y el micrófono que utilizarás. El sistema mostrará los dispositivos que detecte de manera automática. Haz clic en Iniciar prueba. El sistema comenzará a realizar la verificación y al final te mostrará algunos de los siguientes resultados. Si el sistema te muestra el mensaje en rojo, significa que tu equipo de cómputo presenta algún problema con las especificaciones mínimas, por lo que deberás resolverlo antes de ingresar al simulador y antes de realizar tu apreciación de conocimientos y aptitudes. En un caso extremo, deberás conseguir otra computadora. Si el mensaje se muestra en amarillo, los resultados no fueron óptimos. Y aunque no es impedimento para realizar la apreciación de conocimientos, te sugerimos realizar las adecuaciones necesarias a la computadora para minimizar riesgo. Si el mensaje está en color verde, la verificación del equipo fue satisfactoria y tu computador es óptima para presentar la apreciación de conocimientos y aptitudes. Sigue el proceso y haz clic en Volver al inicio de la sesión. En caso contrario, realiza los pasos necesarios. Ahora, verificaremos el nivel de audio del micrófono. Presiona el botón Grabar audio y lee en voz alta la oración que te muestra la pantalla. Terminada la grabación, el sistema te permitirá reproducirla. Si estás satisfecho con la grabación, presiona Verificar audio. Si no, haz clic en Volver a grabar audio y repite el proceso. Después de la comprobación de audio, lee cuidadosamente los requerimientos legales del sistema y haz clic en la ventanilla de verificación y luego en el botón Aceptar. En caso de tener algún problema que no puedas resolver durante el proceso, utiliza el chatbot disponible en el navegador. ¡Listo! Hemos completado el paso número 2. Más adelante te daremos el paso número 3, la autenticación, hasta completar los 5 pasos que integran este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!